El Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Gustavo González López, ofrece declaraciones a todo el país. A esta hora vamos de inmediato con él en vivo y directo. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que sintonizan a esta hora el sistema de televisión. Me encuentro desde la Casa Amarilla, del Salón Simón Bolívar. Quisiera comentarle y transmitirle un par de informaciones. La primera, mi presencia hoy es cumpliendo una indicación del presidente Nicolás Maduro, quien en su reciente visita a la isla de Trinidad y Tobago quedó en acuerdo con el primer ministro de la misma en celebrar una reunión de alto nivel junto con los homólogos de ese país para manejar temas comunes en los diferentes delitos transfronterizos que son tan dañinos a dos países como el nuestro que somos víctimas de, como saben, el delito del narcotráfico. Somos países puente de los grandes consumidores y estamos diseñando en mesas de trabajo en mi presencia junto con el general en jefe Vladimir Padrino López, junto con las autoridades de Trinidad y Tobago. Viene por ellos el ministro encargado del área con los representantes de seguridad. En estos momentos estamos celebrando las reuniones para llegar a acuerdos de entendimiento que están muy bien avanzados. Ellos estuvieron por aquí el pasado año y estamos acelerando medidas de intercambio de información para, repito, en forma conjunta, atender los flagelos de la trata de blancas, tráfico de armas, narcotráfico. Como ya le dijimos, somos víctimas de ser países casi víctimas, sí, de esos grandes consumidores que por aquí pasan por nuestro territorio y vamos a diseñar política. La segunda información que quisiera transmitirle tiene que ver, como lo sabemos, el día sábado, el lamentable en crimen, la muerte por encargo, un sicariato selectivo del general bolivariano Félix Antonio Velázquez. Del hecho, le hago un breve resumen, hay cuatro detenidos, dos son policías activos de la policía de Chacao. El otro, el sicario, una persona que tiene antecedentes por homicidio, este año está indicado de haber asesinado dos escoltas en la ciudad de Caracas. El otro fungía como un encubridor al tener el arma del general. Están siendo todos procesados e investigados por los cuadros de investigación. Sigue el trabajo de los órganos de investigación criminal, sigue la inteligencia criminal, bastante aporte de la inteligencia criminal, la tecnología, la telefonía. Posiblemente en las próximas horas tendremos más responsables de este caso en los trabajos que están haciendo en forma excelente. Quiero reconocer el trabajo de los órganos de investigación criminal que lo han hecho. Consecuente con eso, y dado las facultades como órgano rector que me da la ley orgánica del servicio de policía, esta mañana, muy temprano, fundamentado en los artículos 18 y 75, se procedió a la intervención de la policía municipal de Chacao. La policía municipal de Chacao tiene, a partir de esta mañana, un nuevo director, un nuevo subdirector y dos funcionarios más, que están en la dirección de esa organización mientras dura la intervención en áreas que competen en el parque de armas, la sala de evidencias, la misma unidad de patrullaje motorizado. Estamos encontrando evidencias verdaderamente reveladoras, reveladoras reveladoras de las conexiones de organizaciones criminales policiales con bandas que se dan en su debida oportunidad, informadas a la opinión pública. La policía continúa operando, ¿verdad? Normalmente su trabajo operacional no ha sido descuidado ni desmantelado. El nuevo comandante está al mando, está diseñando el sistema de patrullaje y operación y, ¿verdad?, sigue operando. Hemos encontrado evidencias de verdad comprometedoras de que esa policía tiene relaciones con los hechos que se vienen investigando en los supuestos que están en ese artículo que les comenté, el 75, donde en forma masiva, por ese evento, el de ayer y otros que están en parte de la investigación criminal, que lo daremos en su debida oportunidad. También quisiera comentar que, lo más reciente de la investigación, el policía de Chacao, señor García Salazar, si más no recuerdo, el oficial de la brigada motorizada, simuló, al mismo tiempo que cometió el delito, se presentó en su comando a horas aún pienso yo todavía estaba caliente la sangre del general bolivariano sicariado, se presentó en su comando informando a sus superiores que había sido objeto de un atraco en un área por cuatro personas y le habían quitado su arma. Dos horas después se presentó en una delegación del 6CPC informando que había sido objeto de un robo. O sea, lo podemos ver que es una estructura dirigida de amplio conocimiento peculiar de actuación paramilitar. Allá recuperamos las mismas vestimentas que cargaba al momento de cometer el delito y las investigaciones van encaminadas en forma correcta, en forma científica, con evidencias que prueban la participación plena de estos individuos que hasta el momento hay cuatro, pero que la inteligencia tecnológica está abriendo el campo y está incluyendo más personas para esto. Hasta el momento es la información que le quiero compartir con ustedes. Seguiremos aplicando todos nuestros conocimientos no pararán nuestro deseo de tener un territorio de paz en estos momentos cuando el país requiere momentos de mucha tranquilidad. Muchas gracias por su atención y buenas tardes a todos.